Servimotos de Cuauhtémoc presenta 5 funciones de poder a poder En Servimotos Distribuidor Yamaha Búscanos en Cuauhtémoc y Autepec E Ixúcar de Matamodos También en Facebook y en Buenos días, buenos días senadora, presidente municipal Andrés Salas de Noticias de Cuauhtémoc Oigan pues con todo lo que nos dijeron Pues pareciera que no hay inseguridad Por todas las acciones legislativas que ha tenido la senadora Y por todas las acciones que ha realizado el municipio Pues hoy en Cuauhtémoc no estuviera con tanta inseguridad Sin embargo, pues nosotros como medios También tenemos otros datos Y es que las actividades legisladoras de la senadora Lucía Mesa Desde el 2018 hasta el 2022 Pues han sido nulas Porque sus actividades como promovente han sido 24 En materia de inseguridad han sido 2 Pero de estas ninguna se ha aprobado Las iniciativas como suscrita han sido 32 Y en materia de seguridad han sido 2 Y tampoco fueron aprobadas Las proposiciones como promovente han sido 41 De las cuales son 6 en materia de seguridad Y pues tampoco se ha aprobado ninguna Proposiciones como suscrita han sido 9 De las cuales en materia de seguridad viene 2 Pero tampoco se ha aprobado ninguna Y las existativas han sido 0 0 en seguridad Y pues tampoco ninguna se han aprobado Hoy lo que nos vino a decir la senadora Es lo que el Senado ha realizado Pero nosotros lo que queríamos conocer Era lo que ustedes como funcionarios Están realizando en acciones Desde... para combatir la inseguridad Hoy pareciera que uno y otro se echan la culpa Y quien asume la única responsabilidad De lo que pasa, el costo de lo que está sucediendo Pues es precisamente la ciudadanía También, bueno, a mí me gustaría saber De parte de la senadora Cuál fue el total de dinero que usted cobró Como regidora del 2003 al 2006 En el laudo laboral que usted Entabló en contra del ayuntamiento Cuántos años duró, cuánto se le pagó Y cuánto se le pagó Porque precisamente es lo que hoy Deja sin recursos a la administración pública Municipal con los funcionarios Y exfuncionarios que demandan al ayuntamiento Y que hoy impide al propio municipio Poder generar recursos económicos Para el tema de seguridad O para atender la inseguridad Y bueno, nos gustaría saber O me gustaría saber a mí como medio Sobre lo que hoy vinieron a platicarnos Cuál va a ser el siguiente punto Qué van a hacer ustedes como funcionarios En conjunto Para poder atender la inseguridad Porque han pasado tres años y medio De la actividad de la senadora Y hasta hoy La volvemos a ver aquí en Cuauhtémoc Sí, bueno Yo nada más recapitulando Nada más me contestó el tema del audo Sobre su función como senadora Lo que le deseo Su actividad legislativa Ha sido nula Desde el Senado de la República Me gustaría que me pudiera contestar usted Y si bien es cierto Cuáles son las acciones Que van a desarrollar en conjunto En la presidencia municipal de Cuauhtémoc Con el Senado En este caso En este caso También presentado por usted Aquí en el Estado de Morelos Bueno, yo nada más En el caso de Andrés Salas Me reservo a responderte Porque tú has atacado mucho a las mujeres Con las que nos olvidéis Y me refiero precisamente A Adriana Mútica Y a la profesora Tarnia Génez Porque tú siempre haces de esto Una violencia de género No le voy a prestar eso Servimotos de Cuauhtémoc Servimotos de Cuauhtémoc Presente Muchísimas acciones De poder a poder Servimotos Distribuidor Yamaha Búscanos en Cuauhtémoc Y a Utepec E Izúcar de Matamoros También en Facebook Y en servimotos.com.mx ¡Suscríbete!